Los animales son nuestro espejo, comemos como cerdos, hacemos el oso, cogemos como conejos, nos quedamos como el perro de las dos tortas, dormimos como lirones, se nos hace el corazón de pollo, hablamos como pericos, cacareamos el huevo, nos hacemos patos, andamos como león enjaulado, viboreamos al prójimo, estamos más locos que una cabra, nos ponemos truchas, somos pobres como ratón de iglesia, nos sentimos como peces en el agua o andamos a caballo entre una cosa y otra. Existen seres definitivamente salvajes, dice Mary Oliver, y hay otros que están sólidamente domesticados. El tigre es salvaje, el coyote, el búho, yo estoy domesticada, tú estás domesticado, pero el perro vive en ambos mundos. Hola, me llamo Isabel Zapata, soy escritora, traductora y editora, soy autora de los libros Alberca Vacía, Una ballena es un país, In vitro y Las noches son así. Escribo por lo general poesía y ensayo, aunque ahora estoy trabajando en una novela. El fragmento que acabo de leer viene de este libro, que se llama Alberca Vacía, recientemente reeditado por Lumen, y aprovecho para mandarles un saludo a mis amigos queridos de la dichosa palabra y felicitarlos por sus primeros 20 años.